¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bera caliente, Mera! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Yo no sé si eso a mí me está afectando ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Cuando miré hacia la grada, y una pureta sentada brilló, y además iba sin traga, me olvidé de la jugada y fuera de juego, bebé, no marcó. La culpa fue del yo-yo-yo, que a mí me distrajo un montón, y a Linié le subió el banderín y no le hizo faltar Tauritón, 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 que esto va subiendo mejor, Tauritón, Tauritón, que esto va subiendo mejor. ¡Valencia! Es la tierra de la U, de la A, de la L, de la E, de la N, de la C, y de la A. ¡Algada de los Azules! Mujer, es un pueblo muy bonito porque yo hasta cañí, porque me lavan la ropa, con un detergente chungo, que siempre voy de ceñío, haciendo el chufla en el fútbol. Mujer, que lavas con alguien, porque desprecia en mi color, si un payaso sale limpio y el otro el chumón. Mujer, ya la ha castigado la FIFA cuatro veces, con los hitos de muchachos que no aprenden, te cuida porque en los años no perdonan, ¡ay, Maradona! Le pide a un equipo moscovita, y el portero era mariquita. Derribó a un defensa italiano, y al portero se le fue la mano. Ahora los italianos nos querían atacar, si el portero salía se ponían a cantar. ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, ponés un rito a la pared! Ya pasaban diez minutos, de tiempo reglamentario, cuando me intenté un penalti contra el Betis. Protestaba todo el campo, cuando marcó caminero, y supuso la victoria de la Leti. Me zarandreó un defensa, y me amenazó el portero, con un banderín de torne en la garganta. Me tiraban armadillas, y gritaba el campo entero, que parece el carapalo, ese que canta. Me tiraron diez butacas, la bandera de chanquete, una de pa y dos botellas de lejía. Dos, tres, siete, cuatro pilas de petacas, cinco cajas de tranchete, menos mal que me salgó la policía. Mucha, mucha, mucha policía. Los bordes del área, las chirigotas de los colegiados, que tienen que salir protegidos por la policía nacional. Una cosa, en lo que se refiere a la protección de la policía, con relación a los árbitros, pues, de lo más corriente y de lo más normal. Cada vez que voy al supermercado, y contempla a los chorizos por gaitos en su acallada, pienso yo que la tremenda injusticia, de tener ese gaito al chopper pot dentro de una laga. No me explico que habrá hecho ese putido, pa' que sufra de por vida ese castigo. Libertad, grita su amigo el tocino, que está recorriendo firma en el puesto de vecino. Hay una rebelión dentro del IBE, se han atrillerado y han hecho pincete, han puesto marricadas de pinchito, y se han encapuchado los tranchetes. Tras una carga de la policía, ha quedado por los suelos varios cientos de friambre. El gobernador va a una anistía, y libera de su lata a los chopper potetales. Y ya libre de su cautiverio, abraza y emocionado, a su abogado, el Sarací. Como yo soy un hombre de cultura, siempre ayudo en los deberes a mi niña, que es muy lista. Una vez preguntó quién era veje, le dije que era un poeta que tiene un hijo teguista. Otra vez me preguntó lo que era el Kremlin, dime cuál es su función y pa' qué sirve. La mire y le dije muy seguro, el Kremlin es un muñeco que inventó Steven Esquivel. Jamás quiero saber quién era el greco, pero a mí me extraña que tú eso lo sepas, porque me entra valoras vida mía. El greco era el alegrista de las gregas, ahora dime qué son los quebrados, esos son los viejecitos que tienen un huevo hinchado. Yo pensaba que ella era más linda, pero al llegar los exámenes se vuelve cada otra. Porque con los cables que le he hecho, de verdad que no me explico, cómo me saca esa nota. Lo que decían algunos de ellos que por esos campos de fútbol de España... ¡Vámonos! 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 Mi vecino Arturo Mi vecino Arturo Con la liga marca A yo y el equipo y a su parienta la tiene alta Y le da un coñazo con la sustitución Que si quito abullo, que pongo a codro y así me ore Solamente piensa en cambio y tan paso Y ella la conseja porque está loca por un repaso A mí me da igual que quita guardiola, quita Romario Pero me teme a pena empezar en el túnel de vestuario Sobre un carrito casero No lo puedo re Le diría a vos Que yo me vuelvo loco Con una bata y con un sofá Y con una pista familiar ¡Olé! 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 ¡Me mandó la FIFA! Me mandó la FIFA Hace cuatro meses Habita un partido de coreano y japonés Y cuando sonaba lo hino nacional Yo miraba a los tíos y me parecían todo igual Como un japonés que a mí me tiró una bota Y yo lo buscaba y no mascaraba quién era el nota Un líneo de dios para evitarte complicaciones Saca tarjetas rojas que aquí te salga de los pones Sobre un carrito casero No lo puedo remediar Porque yo me vuelvo loco Con una bata y con un sofá Y con una pista familiar ¡Olé!